¿Cómo se dice la misba de medio Shekel? Má, ha, cita, shekel. ¿Cómo se escribe? Má, ha, cita, shekel. Miren cómo se escribe. Má, ha, cita, shekel. ¿Está claro? Es una misba que netamente es dar sed acá, ¿no es? De dar, ayudar. ¿Cuál es la letra que se malizaría sed acá? La del medio. ¿Ven que la tzadik? Es la primera letra de qué palabra. Sed acá. Muy bien, sed acá. Bien, entonces acá entendí. Bueno, hay que dar sed acá. La sed acá está en el centro de tu vida. Muy bien, ahí va. ¿Cuáles son las letras que están al lado de la letra tzadik? La jet y la ius. ¿Qué palabra se forma? Jai. ¿Qué diga Jai? Vida. ¿Qué quiere decir? El que está cerca de la sed acá, el que siempre está ayudando, dando, está vivo. De verdad, porque estás apegado a Dios vivo. En doble sentido. O porque estás apegado a Dios vivo, o porque el que hace sed acá, sed acá está silvibado, te salva, te da vida espiritual y te salva la vida materialmente hablando también. ¿Está bien? ¿Cuáles son las letras que...? Jai. Pisa bien y después termina mal. Ahí está. Jai. ¿Lo ven? Ahora miren qué interesante. ¿Cuáles son las letras que vienen al costado? Mem. 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 Y TAF. Mem. ¿Qué palabra es? Muerte. Met. Lo contrario. ¿Por qué? Los que están cerca de la sed acá, viven. Los que están lejos de la sed acá, mueren. Muerte. Ah, ¿entendés? Está bueno, ¿eh? Está bueno, bueno el código. Este va acá, este va acá sería met. Significa, cuanto más estás cercano a la sed acá, entonces, eso te salva, porque tenés un mérito muy grande, también espiritualmente, también materialmente. Cuando más lejano estás del haced acá, entonces no tenés la salvación. Estás alejado de Dios y tampoco tenés la salvación. Entonces, uno es Jai y otro es met. Está bueno, ¿no? Está bien. Vamos.